Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien, gozando de mucha paz, armonía, amor, fe, ¿verdad? Estamos aquí buscando a ver si le complacemos peticiones de interactivos y bueno, aquí les traigo un interactivo que es un mensaje del cielo, un mensaje de tus guías, un mensaje de tus seres de luz, un mensaje de tus ángeles, guardianes y arcángeles, ¿verdad? Yo voy a usar estas cartas hoy que son la respuesta a tu pregunta, pero va a ser un mensaje directamente de Dios, del cielo, vamos a usar estas cartas, ¿verdad? All the answers, todas las respuestas. Vamos a sacar siete cartas por opción. En las siete cartas por opción tú vas a escoger una. Puedes hacer diferentes preguntas, puedes escoger la opción que quieras otra vez. Puedes escoger la carta que quieras. Lo voy a hacer así para darle a ustedes más ampliar. A veces tenemos no una sola situación, tenemos varias. Tenemos preguntas de amor, tenemos preguntas de trabajo, tenemos preguntas de salud, lo que ustedes quieran. Ustedes van a escoger una carta, una opción, perdón, y después van a tener siete opciones en esa opción que ustedes pueden escoger. Yo les aconsejo que cuando ustedes cojan una opción, ya escojan las cartas de ahí. Por algo escogiste esa opción, ¿ok? Puede ser siete cartas, te van a dar una respuesta. Es una respuesta a tu pregunta. Sea lo que sea que preguntes, son tus guías ángeles que te van a responder. Es necesario que ustedes se concentren en la pregunta. Es necesario que tengan fe en la respuesta. necesario que ustedes se relajen y que tengan intuición en el sentido de que se relajen, respiren, que escojan con el corazón, no cambien, ¿verdad? Aquí hay tres opciones. La verde, la primera, la rosada, la segunda y la tercera, la lila o morada. Lila o morada. Bueno, pues entonces vamos a ver, vamos a comenzar. Solamente siete cartas, no voy a sacar ningún oráculo, no voy a sacar ningún tarot, no voy a sacar ninguna otra carta. Vamos a trabajar con las cartas de las preguntas, ¿verdad? Para eso que ustedes quieren. Vamos a ver, yo me lo encuentro un poco interesante para mí, porque así ustedes pueden ampliar y preguntar lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a sacar siete cartas por opciones. Vamos a sacar primero, la primera opción. Vamos a trabajar con el verde. Vamos a poner las otras dos aquí. Rosada, número dos, morada, número tres y la verde, la número uno. Vamos a ponerla por aquí y vamos a sacar siete cartas, ¿verdad? Siete cartas por opciones. Si escogiste la verde, quédate aquí conmigo en este momento. Vamos a sacar siete cartas. Vamos a ver. Vamos a ponerla así para que ustedes vean. Vamos a escoger una por aquí. Vamos a coger otra por aquí. Vamos a escoger una por aquí. Vamos a escoger una por aquí. Vamos a escoger una por aquí. Vamos a sacar más por aquí. Y para terminar, vamos a sacar una por aquí. Vamos a... Aquí están las siete cartas que ustedes mismos pueden ver que se escogieron. Este... Vamos a dos, cuatro, seis y siete. Vamos a escoger con el corazón. Vamos a ver si podemos meterla todas en una línea, ¿verdad? La séptima carta es esta que está aquí abajito, que la vamos a poner por aquí. Y bueno, vamos a escoger con el corazón. Vamos a ver qué te dicen a ti tus ángeles, guías, arcángeles. No creo que se ven todas, pero bueno. Vamos a ver si la ponemos una ribita de otras para ver si así alcanza más para que ustedes escojan con el corazón. Bueno, vamos a ver si la ponemos una por aquí. Vamos a escoger con el corazón. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, para los que escogieron la opción verde, que es la número uno, la primera carta. Si escogiste la primera carta, la pregunta tuya, la respuesta es... Está... La respuesta está dudosa. No te quieren dar todavía una respuesta. ¿Ok? En este caso, es tu opción si quieres escoger una más. Es tu decisión. Ahora mismo no te quieren decir. Las cosas no están claras o todavía no es tiempo. ¿Verdad? Tienes que... No está clara. La respuesta no te la quieren dar. ¿Verdad? Vamos a dejarla así. La número dos, la respuesta a tu pregunta. Aquí está. Pregunta algo diferente. Pregúntalo en una diferente manera. Si tú preguntas, se va... Me va a buscar. Bueno, mejor pregunta, se va a ver reconciliación. O me va a llamar. O nos vamos a encontrar. Escoge otra carta, como te están diciendo, y escoge otra pregunta. Totalmente. La tercera es una respuesta muy positiva. La respuesta es que sí, totalmente. Lo que sea que hayas preguntado es una respuesta muy positiva. La número cuatro, no es el momento. No ahora mismo. Ahora mismo no. No te están diciendo que no. Te están diciendo ahora mismo no. La quinta carta. Apso. Yo no sabía que esta carta tenía en esa clase de mala palabra, pero bueno. Yo no la voy a traducir. Ok, absolutamente. Absolutamente. Absolutamente es un sí rotundo. Ok. Absolutamente es un sí. La respuesta es un sí para la número seis. Lo que sea que hayas preguntado es un sí rotundo. La séptima carta. Tú sabes la respuesta. Busca la respuesta en tu corazón. Tú lo sabes. Tú lo sientes. Eso que tú estás intuyendo, eso que tú estás pensando, eso mismo es. ¿Verdad? Ahora, voy ahora a sacar una carta de Lenormand. Había dicho que no iba a sacar más carta, pero quiero darle un poquito más de amplitud a esa persona que salieron neutra. Esas respuestas neutras. ¿Verdad? No había pensado en esto, pero bueno, se me ocurrió. Yo soy una persona muy espontánea. Espontánea en todos los sentidos. Me gusta la cosa que no se planea mucho. Más bien, uno hace lo que uno debe de hacer en el momento. A veces son llamados de los guías. Y bueno, eso es lo que voy a hacer en este momento. No para todas las opciones, tal vez lo voy a hacer. Si las respuestas son positivas, no lo voy a hacer. Vamos a ver. Dafo. La primera. La número uno es dudas. Hay dudas de que se den. Hay dudas de que las cosas vayan como tú quieres. Hay dudas. Vamos a ver la carta que te sale. Vamos a buscar un resultado final. Eso es lo que vamos a buscar. A pesar de que haya dudas en este momento, yo quiero un resultado final. Vamos a sacar una cartita aquí. Dudas. Wow. Hay dudas para qué suceder. Las nubes. Las nubes es la número seis de los Lenormand. Y es una carta que habla de dudas. La número seis es confusión, caos, inestabilidad. Puede ser problemas también respiratorios, irritaciones respiratorias. Puede ser cualquier cosa de las que le nombré. Hay dudas. Las cartas siguen en su postura. Los ángeles, guía o tus seres de luz no te quieren todavía responder. Ask something else. La número dos. Pregunta algo más. Vamos a ver una, una, aquí es una información. Porque salió una carta totalmente, no, no te dieron respuesta. Te están diciendo que la respuesta está en ti. Pregúntate tú mismo o tú misma esa pregunta. Está en ti. Está en tu corazón. La segunda es totalmente. Vamos a ver cuál va a ser el resultado final. Totalmente es un sí rotundo. Vamos a ver. Claramente que sí. Aquí hay un éxito. El barco es una carta muy positiva. Es la carta número tres de Lenormand. donde habla de aventuras, se dan los deseos, también habla de prosperidad. Así es que es un sí rotundo. La número tres, la número cuatro, perdón. Salió no ahora mismo. Vamos a ver el resultado final. Ya te está diciendo que ahora mismo no, pero vamos a ver en un futuro inmediato o en un futuro qué va a pasar. Vamos a ver dudas. Wow, señores. Ya no sé si ustedes están mirando las cartas, pero aquí hay una conexión grandísima. Todavía aquí te está diciendo no right now. No, no te está respondiendo. La luna es dudas de que se pueda dar ahora mismo o un futuro inmediato. Aquí se cayó otra carta y bueno, cayó boca abajo, pero aquí salió la estrella. Yo no voy a identificarla con esa lectura porque no, cayó boca abajo. Así que no le pertenece. Vamos a ver ahora la número cinco. La número cinco me está hablando de, aquí dice absolutamente. Quiere decir que es un sí rotundo. Vamos a ver la carta que te da Lenormand. Vamos a pedirle a los guías que te respondan. Claro que sí, son cambios. Son cambios que vienen, cambios positivos, cambios que vienen tal vez sin esperar. Habla también de embarazos, la cigüeña, habla de buenos cambios, mudanzas. Habla, la cigüeña habla de todo eso. La sexta es un sí rotundo. Vamos a ver qué te dice Lenormand. Es un sí rotundo y aquí sale el zorro. Es un sí rotundo, pero tienes que tener cuidado. El zorro es una carta donde hay cosas ocultas que tal vez tú no sabes. Hay cosas que tienes que investigar bien y mirar bien. Ok, el zorro es la número catorce de los, de la, de la Lenormand. Y lo que habla es de traiciones. Tal vez traiciones, tal vez este, decepciones, ¿verdad? Entonces, es un sí rotundo, pero ten cuidado con lo que está oculto, detrás de todo. ¿Verdad? Vamos a ver ahora, you know the answer. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a los guías aquí, a los ángeles, que te den la respuesta, positiva o negativa, que está en la persona que preguntó esta pregunta, que escogió este número siete. Vamos a ver qué es lo que está en tu corazón, que supuestamente la carta te dice, tú sabes lo que es. Aquí te habla de, la número cuatro es la casa, en el Lenormand. Aquí te habla de familia, te habla de estabilidad, te habla de que hay lazos aquí fuertes. Hay lazos fuertes, por eso te está diciendo, tú sabes, la respuesta. Así es que, bueno, ¿qué le puedo decir? Que los quiero mucho. Espero que les haya gustado. Ojalá que te suscribas al canal. Las cartas de todas salieron bien conectadas con las primeras. Así es que es una respuesta de que la respuesta es válida. Es una respuesta muy válida. Salió todo parecido a las primeras cartas que se sacaron de las respuestas a tus preguntas. A tus preguntas. Vamos entonces a continuar. Vamos ahora a barajar y vamos a escoger la opción número dos. Siete cartas, siete respuestas. Vamos a ver. Lo voy a hacer diferente. La voy a poner tres, tres y cuatro. O cuatro y tres. Ok, vamos a hacerla así para que ustedes vean sus cartas bien. Vamos a ver. La número una. Pregunten, pregunten lo que ustedes quieran. Escojan con el corazón. Si quieren esperar que yo coloque las cartas como ustedes quieran. La número cuatro. Escoge tu pregunta. Puedes preguntar hasta siete preguntas que quieran. Aquí están las respuestas. Aquí está la número seis. La número cinco, perdón. Ahora la seis. Y la número siete. Vamos a ver. Vamos a ver. La Nenormand la vamos a utilizar solo si es necesario. Si no es necesario, no la voy a usar. Aquí están las siete cartas. La primera a tu pregunta. La respuesta. La respuesta está, no está clara. No te pueden dar una respuesta porque la situación todavía no está clara. Aquí la segunda carta es, para lo que escogieron, no va a pasar. Es algo que está estancado, en este momento no va a pasar. Vamos a escoger la Nenormand una para saber por qué. Un fortuna, aquí no. Aquí dice que lamentablemente no. La verdad, lamentablemente no para la número tres. La número cuatro es INDED. Lo que quiere decir es que, claro que sí, muy seguramente. INDED es una palabra que es muy parecida a la palabra, como que dice, ¿cómo puedo yo decir esa, para que ustedes me puedan entender en español? Es una palabra que quiere decir un sí. ¿Ok? Un sí. Es un sí que es en efecto. ¿Cómo puedo explicarle mejor para que ustedes me puedan entender? Es un sí que habla en factor, como decir, tiene que ser así. En realidad es algo que es la realidad, no hay de otra. ¿Verdad? Eso es lo que te está diciendo. Quiere decir que es un sí más grande que un sí. ¿Verdad? Es un sí totalmente sí. Totalmente, wow. Totalmente y sale la palabra, digo la palabra totalmente y sale la totalidad. Después me voy con la número seis, no. Es un no. N to the O, no. Y la última es un sí. Es un sí rotundo. La número siete es un sí rotundo. Para la carta que no está clara. Resultado final, a pesar de que las cosas no están claras en este momento. No se sabe realmente lo que va a pasar, pero yo quiero pedir a los guías de ustedes que escogieron. A mis guías, a San Miguel Arcángel, que me den un mensaje. Lo que, wow. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Como las cartas se están conectando. No claramente y la carta es también no claramente. Los ratoncitos son ansiedades, preocupaciones por nerviosismo, por cosas que están inciertas. Así es que aquí te dice que no dos veces, que todavía no tiene una claridad. ¿Verdad? Aquí es no happening, la segunda. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el significado de esto que no va a pasar. ¿Cuál es? Es decir, yo quiero que me den un mensajito extra, ¿verdad? Porque es que no va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que no va a pasar es, tal vez son cuestiones de amor. Es algo que es una carta positiva, la segunda. Entonces, yo me atrevo a decir que las cosas están muy estancadas. Y que aquí no hay amor, aquí lo que hay es más como una amistad. Si preguntaste en esta, si esta persona te ama, si tu pregunta fue, si va a haber una reconciliación. Sí, pero no para lo que tú quieres. Es más una amistad. Aquí hay un cariño muy sincero. Yo no sé si va a conectar con muchos de ustedes. Pónganlo donde ustedes quieran. Si es de trabajo, búsquenle la forma de ponerlo como ustedes, para que ustedes puedan entender. Es un sí, pero no lo que tú quieres. Es otra cosa, pero es positivo. Un cariño de un amigo es algo muy positivo, pero tal vez no es eso lo que tú quieres. ¿Verdad? La número tres es, lamentablemente no. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es lamentablemente no? Que me den una información extra. Aquí salen los pececitos. Aquí lo que te dice es que espiritualmente hay una fuerza muy grande que no quiere esta respuesta positiva para ti. No quiere esto para ti. Tú mira a ver lo que es. El destino, los peces son, puede ser un dinero que estés esperando. Puede ser eso. Entonces, ahora mismo no, absolutamente no. Pero los peces son espiritualidad. Son energías en el agua. ¿Verdad? Lo pece de la carta de Lenormand. Una de las cartas más espirituales. Porque habla de, es que busques en el agua, en lo espiritual, la respuesta. Está hablando de espiritualidad. ¿Ok? Así es que algo, una fuerza más grande de lo que tú crees, no quiere eso para ti. La INDE, en fact, la realidad, es decir, no hay de otra. Lo que te está diciendo aquí es que aquí es un sí a tu pregunta. Aquí hubieron cosas, solo sale la carta número 14. Y lo que te está hablando aquí es que tú tienes mucha inteligencia. Es una carta inteligente. Es una carta de, es un sí. ¿Ok? Es una carta de que te está diciendo que, que mire lo que te ha pasado, ¿verdad? Y que es una llave a que se abre esa puerta. Tienes que mirar lo que te ha pasado y actuar con inteligencia. Actuar, ser una persona activa. Ser una persona que no te, no te, que pienses bien, tú eres inteligente. Te están diciendo, claro que sí, en fact. Tú tienes que mirar las consecuencias, las cosas que te han pasado anterior y la consecuencia que tuviste. Pero es un sí rotundo. Aquí, totalmente sí, aquí es un no. Vamos a sacar una para las negativas. De Lenormand, vamos a sacar una cartita. ¿Por qué para la sexta pregunta que hiciste, te salió algo negativo? Totalmente no. Es un no. Es un no ahora. La estrella habla también de poca fe. Ok, tienes que aumentar esa fe. Es tal vez algo de salud. Te está diciendo que en este momento no. No se va a dar lo que tú quieres. O sencillamente no se va a dar. Ok, si es de amor, tienes que esperar, tener fe. Si es de trabajo, tienes que tener fe. Así es que esas son las respuestas para ti. Espero que te haya gustado. Esta es la opción número dos, que es la rosada. Las lecturas salen muy claras. No tienen por qué sentirse mal. Acuérdense que esto es tú que estás preguntando. Y a veces no nos gusta la respuesta. Pero bueno, lo que es, es lo que es. ¿Verdad? Lo que es, es lo que es. Lamentablemente, así es. Vamos a ver ahora la última opción, siete cartas. Que es la morada. Siete cartas para tu respuesta. Vamos a escoger ahora siete cartas. Vamos a ver. Vamos a escoger ahora siete cartas. 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 Número uno, absolutamente sí, es un sí rotundo. La número dos, yes darling, wow, es un sí rotundo. La número dos, salieron dos y así la voy a tirar. Trata otra vez y te dice absolutamente no. Ok, trata otra vez y después te da un no. Después la número cuatro es un ask again later, que preguntes más tarde. Bueno, vamos a preguntar más tarde con las Lenormand. La número seis es response o no, no se sabe tu respuesta. Todavía no está claro lo que va a pasar. Y aquí es of course, quiere decir que sí, es un sí rotundo para la última. La negativa, vamos a sacar una cartita o las neutras, una cartita extra de Lenormand. La primera es un sí rotundo, la segunda es, yes darling, quiere decir que es un sí rotundo. La otra es try again y absolutamente no. Vamos a buscar una respuesta, una información extra para tu respuesta, una información extra. Aquí está que algo termina, algo tiene que terminar, un ciclo que se corta. Ok, la número cuatro, ask again later. Bueno, vamos a preguntar. Aquí hay traiciones, son traiciones que tal vez estás con eso, lidiando con eso ahora, pero viene un camino limpio sobre esas traiciones. Tú vas a triunfar sobre todas las cosas. Aquí es la respuesta que no se sabe. Vamos a preguntarle a los seres, guías, seres de luz, arcángeles, arcángeles, que nos demos una respuesta. Para la número seis, vamos a ver. O la número cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí nada más saqué seis. Aquí falta otra. La número siete no salió. Pero bueno, yo la voy a sacar. Yo creo que esto va a enredar un poquito, pero mejor es dejarlo así. Ya, ustedes escogieron de ahí y ya. Yo la voy a dejar así. Porque después voy a enredar y todo. Esa salió de seis. Bueno, salió de seis porque así tiene que ser. Vamos a ver ahora respuesta la número cinco, que no se conoce. Aquí, lo que pasa es que aquí hay la número diez de Eleanor Man. Es la carta que habla del cuchillo o de la navaja. Es una carta que te está diciendo que hay muchas cosas para que tengas cuidado. Tienes que tener cuidado. Hay cosas que tú tal vez no sabes. Hay daños ocultos. Hay, tienes que tener cuidado. Aquí, esa es una carta. Las dos salieron negativas. Pueden ser operaciones. Pueden ser algo que te está diciendo que tienes que tener cuidado. Si preguntaste de amor, ten cuidado. Si preguntaste de salud, ten cuidado. Si preguntaste por una operación que te quieres hacer, ten cuidado. Si te preguntaste por la, por la, por algo de alguna persona, simplemente ten cuidado con esa persona. ¿Ok? Es un peligro. No es nada, aquí yo no creo que sea nada de traición. Es que algo está en peligro. La relación está en peligro. La salud está en peligro. Algo está en peligro. Ok, pero vamos a ver el resultado final. Vamos a ver si nos quieren dar una respuesta a pesar de que uno esté en peligro. Ok, nos vamos a cuidar. Vamos a tener cuidado. ¿Qué va a pasar a la final? La luna. Todavía está incierta. Señor, ustedes están mirando las cartas. Todavía no te quieren responder. Las señales, las energías son muy fuertes. De verdad que sí, son muy fuertes. La última carta que es la seis. Aquí se hicieron de seis y pido disculpas. Es un, of course, es un cirrotundo y te sale el perro. Lo que quiere decir que es, el perro es una carta bellísima. ¿Verdad? Ustedes saben que el perro es una carta que habla de honestidad, de compañerismo. Habla de compañerismo, habla de amistad, lealtad, familiar. Cualquier cosa que hayas preguntado es un sí rotundo. Es una carta positiva. Le vamos a dar un sí rotundo. Bueno, pues entonces vamos ya a continuar. Vamos ya a despedirnos. Y bueno, esperando que les haya gustado. Así le doy las opciones a ustedes mismos para que cojan su respuesta. Y no tengan que decir, ay, que Judy me dio una mala respuesta. Bueno, tú la escogiste tú. Tú la escogiste tú. Así es que cuidadito con esos deditos para abajo, ¿eh? Bueno, los quiero mucho. Espero que estén bien. Espero que les haya gustado. Me dan sus opiniones. Si les ha gustado esta clase de interactivo, donde tienen diferentes opciones. Tienen tres opciones, pero tienen otras diferentes más opciones para seguir escogiendo. Y así se hace más personalizado. Así que los quiero mucho. Espero que les guste. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.